La deuda del IES con los prestadores de servicios médicos, hospitales, clínicas, dializadoras y solcas suma hoy 1.340 millones de dólares. Para justificar la falta de pago, regularmente se usan los mismos argumentos. El IES apela a la falta de auditoría de la facturación y el Ministerio de Salud usa el atajo de los posibles sobreprecios demandando la intervención de la Contraloría. Aquí algunas consideraciones. Sobreprecios, descártero porque rige un tarifario desde el año 2014 y las auditorías ya fueron contratadas en mayo del año 2023. El problema es que el contrato suscrito con ESPE Innovativa apenas alcanzaba para analizar 4.800.000 expedientes y hay 7 millones de facturas represadas. La firma auditora apenas aprobó 5 meses de atenciones. El Seguro Social pagó solo 3 meses. Los prestadores no cobran hace un año. Para evacuar 7 millones de planillas hay apenas 8 médicos. Y si usted se pregunta por qué el número de derivaciones es tan alto, no sé si sepa que el que las autoriza es el propio Seguro Social. Hay clínicas privadas que están a las puertas de cerrar. Otras que ahora no aceptan derivaciones. 150.000 puestos de trabajo dependen de que el deudor pague lo que debe. Cuando se nos informó que hay oficiosos funcionarios del Seguro que piden vacunas de entre el 7 y 15% para priorizar el pago de las pocas facturas auditadas, optamos por decirles, sabe que acudan a la Fiscalía para que esta denuncia no quede en el aire. Lo cierto es que en lugar de cancelar esos 1.340 millones de dólares, se dilatan las auditorías o se acusan los prestadores de cobrar sobreprecios. Lo que sé es que los platos rotos los pagan siempre los afiliados, porque la cuerda se rompe por lo más delgado.